Bueno gente, antes de empezar el video les queremos pedir ayuda a todos ustedes Les queremos presentar con ustedes a Emiliano Yo soy Emiliano Nahuel Rodríguez Y me van a hacer trasplante de córnea de los dos ojos Y necesitaría de su colaboración Muchas gracias a todos los que puedan colaborar Yo soy Mónica, la mamá de Emiliano Y hay de Nicolás también, sí Me falta otro pollito más grande que no pudo venir Y bueno, estamos acá justamente para contarles Emiliano tiene atrofia de papila, anistasmus en el ojo izquierdo Un XT intermitente imperceptible a la visión Y atismatismo miópico En todo esto le ha salido un queratocono en el ojo izquierdo El cual lo ha dejado sin visión Y ahora también se le declaró en el derecho Y está avanzando muy rápido lamentablemente Tuvimos la felicidad de que nos digan que con trasplante de córnea Emiliano podría volver a ver El tema acá pasa por el costo que nos sale 6.000 dólares masiva cada ojo Es un número muy importante que en la familia estamos poniendo todo Y bueno, están colaborando todos Hay mucha gente que nos está ayudando Que le agradecemos con el alma Pero bueno, necesitamos seguir pidiéndoles que colaboren en lo que puedan ayudar Hicimos unas rifas, así que el que puede comprar un numerito Hacer alguna colaboración o lo que esté a su alcance Muy agradecidos por ello Se está haciendo una rifa en lo que va a dar varios premios Nico va a sortear su campera emblemática que ha salido en millones y millones de videos Firmada por todos los displis Yo sé que la quieren También vamos a estar sorteando remera a los displis También otro en el que algún que otro ganador que gane va a poder venir a algún video O a la radio O sea, va a poder conocernos a nosotros en sí Pueden dejar el dinero que puedan Porque hay gente que capaz no tiene para comprar la rifa O capaz hay gente que dice No me importa el número de la rifa Y quiere ayudar Claro, el área de Emiliano es ojos para Emiliano Va a salir a nombre de él Y directamente todo lo que se transfiere ahí Va, pasa de transferencia directa a la Fundación Zambrano Que es donde va a ser la cirugía de Emiliano O sea, va directamente para su cuenta, para su operación A veces no crean que porque uno no tiene, no hay forma de ayudar La forma de ayudar hay millones Así que compartiendo, moviéndose, haciendo algo de corazón Más que agradecer, agradecer con el alma De lo que sea que puedan colaborar Ya sea compartiendo, comprando rifa, colaborando Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos ¡Vamos, Volca! ¡Vamos! ¡A estos putos de pincharate que rompen el orto, eh! Es la oportunidad, tenés que apostar vos Vos tenés que apostar Boludo, tenés que apostar, Mati, por favor No, Estudiantes no Últimos cuatro partidos, salió Estudiantes Estudiantes Boca 1 a 1 Sabes que ya decís ese resultado de PT Porque siempre vas a la obvia, siempre vas a la obvia Y por eso terminás ganando Yo creo que la voy a jugar Vamos a empezar pariendo 1 a 0 Y le vamos a ganar 2 a 1 ¿Vos ganan a Boca 2 a 0? Para mí, gana Estudiantes 1 a 0 Partido muy peleado va a ser Lo noto un poco agrandado a Fran De la última vez que vino No, oveja ¡Sí! ¡Gol, Mauro! Lo veo como agrandado Porque le ganó a Boca y después era campeón ¿Entendés? Yo sé que él no se la va a querer poner la de Estudiantes ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Con camiseta de canción? Camiseta Bueno, vale, pará Pará que yo te digo Apostamos a la camiseta Si gana Boca, pasa Boca, te pone la de Boca Si pasa a Estudiantes me pongo la de Estudiantes Perfecto Yo a la Merentiel le tengo un miedo ¿A la bestia? Sí, le tengo un miedo Pará, vengo tirándole flechazos a todo el mundo ¿Te puedo tirar un flechazo a vos también acá? ¿El corazón? ¿El escudo? ¿Ahora? No, cuando lo hago a Cavani Ah, ok Yo vengo así Mirá que está llata Pero... Está flechadísimo Ese está flechadísimo Flechadísimo Así quedó, mirá Así quedó con el buzo de Boca quedó ¿Qué? ¿Qué fútbol que hay? La cae Mmm, que fútbol No, que fútbol La cae que la cae Tranqui, tranqui, tranqui Boca, estrategia de Boca esto Sí, un gran pase eh Cambiemos la camiseta La cosa es que lo único que podamos festejar es ganar al River eh Yo estoy haciendo una vuelta este año Ya la voy afilando Voy afilando la flecha ¡Toma! ¡Oh! ¡Tiró a Cavani! ¡Por favor! ¡No! ¡Mano! ¡Penal! ¡Penal! ¡No, no! ¡Penal! ¡Penal! ¿Qué hizo Cavani? ¡Penalazo! ¡Faltó! ¡Piletazo! 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 No, pide empujón ¿Qué le pasó, boludo? Eso no, no fue falta ¿Pero por qué saltea ahí? ¿Por qué no te tiras un poquito? ¿A molestar? ¡No! ¡No! No es para que le salte así Tranquilo, tranquilo ¿Qué haces eso que no juega hace 3 hoy? ¡Hoy no juega hace 3! ¡Hoy no juega hace 3! ¡Tan en el banco igual, eh! ¡Tan en el banco! ¡Tan en el banco! Y Correa están en el banco también ¡No, es lo que no juega hace 3! ¿sabes? Pensé que no jugaba Yo escuché una información que dice que no voy a hacer 3 No, no, no ¿Qué tal? Para intimidarme ¿Fue penal? Casi penal eh, casi penal, como te quejas Enzo Pérez eh, siempre con Boca, con otro equipo no te veo quejandote así Enzo Pérez eh Te van a robar Eeeeeeey Casi penal eh Ibaño Guevara así que tal vez corrupción ¿Dónde está el brazo? ¿Dónde está el brazo? ¿Ya empiezan ver? ¿Dónde está el brazo? ¡Eeeey! Lo sigue agarrando adentro, se lo piso llevar a la plata ¿Qué te pasa con el señor fútbol? Y bueno, si falta es penal Cate de joder, no hay falta ¿Está adentro? Todo adentro Adentrísimo ¿Ya está? Me gusta cenar al arco ¡Cavani! Uy, boludo Se lo tocaba a Susay ¿Cómo? Si patió el al arco ¿Cómo se obsade el mismo? ¿Cómo se llama? A mi no me gusta tanto, tanto, tanto La verdad tanta seguridad no me da Uruguayo La bestia ¡La bestia! ¡No pon el palo! ¡Cavani! ¡No! No, no ¿Qué querés ahora? ¿Qué vas a pedir, boludo? No, boludo, pon el palo No, no ¿Y ahí? Uhhh No hay nada, ya patea Uhhh, a ver No hay nada Siga, 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 siga Siga que esto es Boca Siga que esto es Boca Correte, Cavani ahí Vos tenés grande ¡Ey! ¡Epa! 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 ¿Y la amarilla no la vas a ver? Se le pica con Suki y Cavani ¡Saca la amarilla! ¡Ay va el vendehumo! ¡Saca la amarilla! Jani le pegó a Lema ¿No vas a ser burro? ¿Qué hace Lema? ¡Sos un burro Lema! ¿Por qué amarilla a Lema? Si le pegaron a Lema Fue a guapear Fue a guapear en el fútbol No hay que hacer guapo Hay que jugar a pelotas Lema que es un Es un monstruo encerrado Lema Es una cosa increíble Es un vendehumo ¿No tiene por qué Hacen esa moneta de central ahí? Es un vendehumo Es un vendehumo ¿Y sabe que no lo van a echar? ¿Para qué va Lema ahí? Para que no le saque la amarilla al forro de Cavani Ya está Un pelotudo Lema ¿A qué va Lema? ¿A qué va Lema? ¿A qué va Lema? Hay que decir la cosa del oído ¿A qué va? Se le sale de la cadena enseguida No sirve para nada eso Ahí lo tiene que separar enseguida Advincula bien que lo sacó Lo empujó Lo mandaron a venir ahí lejos Che fue penalazo Los tibios de la banda Fue penalazo Le pegan a la bestia Mirá mirá Porque él le pega Está bien Y pega pa Y bueno pero se tira con todo del arquero Con River boludo Cuando fui Obviamente llevaron mucha más gente que nosotros Pero boludo ¿Sabes que no cantaron una mierda ya? No Nada Pero después Después me puse a analizar un toque Y hablé con un par de personas viste De River Si Y lo que te explicaban era eso Que al tener Osea Boca y River Se le puso el segundo palo Ahora el pica al primero Vino el centro arriba Meretiel ¡Gol! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! Te dije El centro de Luis Advincula Casi me pierde Casi me pierde Casi me pierde No me atas River Y apareció el gol de Meretiel Y apareció el gol de Meretiel ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! Terminó Borja El... 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 Iba a ser igualado ¿Eso te da titulo? No, no Nada de... Llegaron al final tampoco te da titulo Jajajaja Como depende eh Como depende del pincha Como depende de Bele Como va a ahorita el gol de Bele Con Mati Barrata ahí junto Ahí viene El 3 A Boca en general ¿Y bestia? ¿Y la bestia? ¡El señor! ¡El bestia! Pásala para acá Pásala para acá ¡Jajajaja! ¡Qué golaz! ¡Ay! ¡La concha de su madre! ¡Qué golaz! ¡Qué golaz! ¡Qué golaz! ¡Mirá la... ¡Mirá la jugada que se arma! ¡La bestia! ¡Mirá la batalla que tiene Enzo Pérez! ¡Sucido! ¡Qué bien que la empaló acá! ¡Qué bien que la boludo! ¡Eso no es el video que se pase! Yo creo que Mati siga con las cabalas del Facu del 2018 O del 2015 Ya se gano... Ya se gano... Mi confianza Igual que Martínez Y si le gano a River Le ganamos a Raza Le ganamos a Sonorento Le ganamos rápido No, no, cambio En un mes se cae No me gusta, eso seguro Pero no lo voy a variar Mirá el Alema es un asesino ¡Si, Medina! Pero Alema hizo falta ¡Uuuu! ¡Esto! ¡Girá! No, por favor Brasil ¡Eh! ¡L At煎! ¡El Penal! ¡Vamos! ¡Vamosa! ¡Tu de su boca! ¡Sucio! Lo tienes que echar a Lema, porque estamos en un estado encima Mirá Romero, mirá Romero Igual el forro de totaja Penalio, boludo Lema no está escondido, está peleando Le quiere sacar la bolilla Eh, sacá la bolilla de todos, no te dejan trabajar Encima no la repiten todavía, puede ser que no haya sido nada todavía Afuera Bien, Enzo, bien No, boludo Carceles, boludo Uy, boludo El peor partido No, es Lema, mirá No, no, no La boluda es Lema, que eso hubiese sido amarilla No No, boludo Pero si, o sea, hubiese sido amarilla y te estaría echado Si no hacía la boluda de Lema El peor partido de Lema O sea, Lema es esa moneta, por una pelotudeza allá Por ir a pelear ahí No es que viene fácil para sacarla No, boludo No, no, no No le saqué el ojo, boludo No le saqué la cabeza, boludo No se entiende ¿Qué haces? No, de que no No, esto pierde titularidad No fue bueno No fue bueno lo que hizo Es malestar por una boludeza y hizo un penal mal Vas el 3 Vas el 3 No, no, no Tranquilo, tranquilo que no juegas el 3 hoy Ya está el ring No, no puede ser amigo Te la cruza chiquito, te la cruza Chiquito ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo que no juegas el 3 hoy Se tiró al mismo lado, la adivinó Pase que patrón, ¿a dónde le patió, boludo? Ah, uno de todos, boludo No toca, es muy difícil hacer un gol a Romero Ah, boludo Tiene que ganarlo en estos 15 minutos Es muy difícil ganar una torna de penal a este partido Sí, no puede más, me entiendo Me entiendo, me entiendo, no puede más Ah, pero como marca a Paul Es un fantasma No, 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 no ¡Presiona! ¡Paseo libre! ¡No! ¡Se cayó el sepol! ¡Ay! ¡Oh, bueno! O sea, entre la concha de tu madre ¡Noooo! ¡Ay! Le sacó un chiquito, boludo Un chiquito para el penal Es una mocha que le saca, boludo Para mí era una boludeza, pelota Sí, sí, para mí un chiquito No quiere arruinarse No quiere arruinarse No quiere arruinarse Como está trabajando chiquito, está viendo aquí Porque al chiquito se le puede escapar Viene viniendo para acá Claro, boludo Sí, sí, se le puede escapar A los penales Bienvenido al mundo de Boca La única forma de ganarte es esta ¡Gana Boca! ¡Gana Boca! ¡Gana Boca! ¡Gana Boca! ¡Dale Boca! Sí, ganan estos forros Si les encanta, ganan por penales Va el flechazo del amor ¡Vamos, eh! ¡Vamos Mancilla! ¡Afuera! ¡Vamooo! 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 ¡Vamooo Mancilla ¡Vamooo! 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 ¡Atajó Mancilla! ¡Aaah! No se trés, por favor Yo te reglo, re bancos ¡No le fijaste al mismo lado! ¡Chiquito! 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 ¡Defenidos! ¡Chiquito! Le dije que no le tiré eso al mismo lado Era el medio boludo, era el medio Que bien chiquito A Romero a media altura no, te los va a sacar a media altura La bestia La bestia, la bestia, la bestia Ya, vamos Rompe el arco Merentiel, demostra a Borja que sos el mejor eh Merentiel ¡No! ¡No! Merentiel, Merentiel ¡Arriba! Merentiel por encima del travesanio ¡El mejor jugador delantero del fútbol argentino! ¡Está presente señores! Me llena el pego ¡Ay boludo! ¿Tanto la vas a levantar? Bien pateo abuelo, le rompió el arco Si, le rompió el arco Tiene que pasarla hacia adentro ¡Bate esta carrera! Me sirve, me sirve la carrera ¿Que estas jugando en una carrera? Chiquito, chiquito, chiquito ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien mal tu carajo! ¡Zenon! ¡Zenon! ¡Gol! 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 ¡Dale! Guido Carrillo Bien, bien, me sirve este Me sirve este Me sirve este Me sirve este Me sirve Carrillo ¡Gol! 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 Los 3 al mismo lado fueron Por favor ¡Vamos, Mancilla, carajo! ¡Vamos, Mancilla! ¡Vamos, Mancilla! ¡Vamos, Mancilla! ¡Vamos! ¡Vamos, pincha! Pati a Enzo Pélez Por favor, pedí la pelota y Pati era esto lo que tenía que ganar Pati era esto lo que tenía que ganar Pati era esto lo que tenía que ganar ¡Enzo Pélez, Pati, a vos! ¡Hacelo, por favor! ¡Te lo pido, Francisco! Por favor, por favor Por favor, eh Por favor, eh No las mira nadie Las frecuen que te ven No las mira nadie Tapia Hace algo... Tranquilo, tranquilo Ruso Tranquilo Ruso ¡Vamos estudiantes! ¡Vamos estudiantes! ¡Vamos carajo! ¡Adiós! ¡Iba a pasar! Este buzo 3 de 3 no va la nuca cuando lo uso ¡Vamos estudiantes! ¡Tienes las últimas 3 de reacciones que me lo cambian de color! ¡Pero no cambian de resultado! ¡Lo uso y pierdes! ¡Está el León! ¡Está el León! ¡Aca de Bispin! ¡El León! ¡Vos fijas eliminar a River! ¡Yo festejo a darte la vuelta a la cara! ¡No nos olvidemos quién es quién! ¡Ahora va a jugar su americana! ¡El goleado del torneo! ¡Lien Borja! ¡No erra penales! ¡No erra penales! ¡Ay! ¡La fecha! ¡Ay! ¡La fecha fuera! ¡Ay la bestia burro! ¡Burros! ¡Burros son! ¡Burros son! Este partido para mí lo pierden ustedes. El error fue de lema completamente. Nosotros no estábamos jugando a nada. Creo que fue todo de ustedes. Y bueno, los penales también después para mí es pura suerte. O sea, pase lo que pase ahí. Pero bueno, nada. Creo que fueron 10 veces mejor. No es tan difícil ganar estudiante. Yo este año le gané una final, muchachos. ¡Dale, Boca! No es tan difícil ganar de pincha. ¡Espada! 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 Yo... Yo quiero... Más allá de la derrota por penales y todo... Quiero... Bueno, pará. Quiero... Arriba de la boca. Yo lo que quiero decir... Porque todos van a creer que Boca perdió. Este... Pero... Pero yo quiero decir que... El camino que está haciendo Martínez en Boca es muy bueno. Buena estrategia la de Martínez. Guardarse todos los jugadores para poner... El ACM de la Copa de la Lega. Para mí está haciendo bien las cosas. Más allá de que hoy perdimos. Para mí Boca fue ampliamente superior a estudiante. Hasta que nos mandamos la cadáver nosotros mismos. La de lema estuvo recontra, re demás. Si no te digo que... El rey de la posición. Si no te digo que estudiante para mí no nos ganaba. El escudo de River festeja el chupaberra. Estás jugando el estudiante. Que molesta el escudo de River. Que molesta el escudo de River más grande. Estás bien que molesta el escudo de River más grande. Este... Bueno gente nada. Vayan a seguirlo a Fran en todas sus redes sociales. Vayan a seguirlo a Youtube. A Twitch. A Instagram. A todos. La verdad que la rompe. Puto quedado. Deciste bien eh. Deciste bien lo viniste con River. Bueno gente. Nada. Nos vemos en un próximo video. La puta madre que nos trae video. Vaya. 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 CC por Antarctica Films Argentina